Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. No pasa un mes en que no haya un accidente de tránsito de características graves en la vía al mar, en la vía Barranquilla-Cartagena, sobre todo donde se involucran a ciclistas recreativos, personas que en la madrugada muy temprano, cuando todavía no sale el sol, están haciendo su recorrido. En las últimas horas ocurrió un hecho trágico. Un ciclista recreativo fue arrollado por un vehículo fantasma que todavía no ha sido identificado. Presuntamente es un vehículo de servicio público tipo taxi que se dio a la fuga y dejó al deportista tirado en la vía. Y hoy este señor está recluido en una clínica con pronóstico reservado. Esta noche nos acompaña don Juan Manuel Lugo, de la Liga de Ciclismo del Atlántico. Juan Manuel, ¿cómo sigue el amigo ciclista de Alberto Mendoza? Bueno, desafortunadamente el parte médico del día de hoy es desalentador. Desafortunadamente tiene su cerebro bastante inflamado y está asistido, está en UCI. Esperamos Dios mediante con la fortaleza que él tiene por ser un deportista de más de 20 años de estar practicando el ciclismo, no solo en mountain bike, sino en carretera, pueda salir adelante. Oígame, ¿y qué está pasando con esa carretera? ¿Por qué tantos accidentes? Bueno, yo considero, Jorge, que además de que tenemos la fortuna de tener la única autopista turística en Colombia a nuestra disposición, hablando de todos los deportistas, porque la utilizamos no solo los ciclistas, sino los atletas y los patinadores, niños patinadores, los fines de semana están saliendo. Esta carretera no tiene tráfico de camiones pesados ni de buses, pero desafortunadamente los vehículos livianos que la transitan, pues, digamos, abusan los conductores, abusan un poquito y toman bastante velocidad y no respetan que en el camino se encuentran desde la salida acá, en frente a la clínica Porto Azul, más o menos hasta Puerto Colombia. Ese tramo es lo más peligroso para los accidentes en contra de nosotros los deportistas y también para los robos. Oye, dígame una cosa, y los ciclistas, ustedes que son los directivos de este club de ciclismo, ¿tienen la precaución de que los ciclistas tengan los elementos que le permitan al conductor de un vehículo identificarlos cuando están en la vía? Sí, nosotros hacemos en la asociación de Senior Master del Atlántico, además de que ya tenemos más de 300 afiliados, todos tenemos licencia con seguro médico, con seguro de vida, y hacemos ver a través de los clubes, somos ocho clubes debidamente organizados, de que utilicemos los elementos de protección, no solo tratar de utilizar uniformes de colores llamativos y reflectivos, sino la luz de atrás y la luz de delantera, que ya pues con el avance de la tecnología, esa luz de atrás es bastante fuerte y mucho más la delantera. Entonces, la mayoría de los ciclistas llevan en grupo, así sea en grupo, utilizando estas luces. Entonces, desafortunadamente para el caso de nuestro compañero Adalberto, el domingo él se demoró cinco minutos en salir y pues como cariñosamente le decimos Motoman, ese nombre se lo colocamos porque su capacidad física es muy buena y de salida desarrolla una velocidad en plano muy buena, entonces lo que él esperaba era que alcanzara el grupo antes de llegar a Puerto Colombia, pero desafortunadamente por la imprudencia de este conductor que todavía no se ha logrado ubicar, pero que esperamos las autoridades de policía en cabeza del capitán Salazar, director de tránsito departamental, se ha ubicado a la mayor brevedad. Bueno, y ojalá el amigo deportista se recupere de esta lesión que lo tiene recluido en una clínica de alta complejidad en el norte de la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias, señor Lugo. Hacemos votos por la salud de este deportista, otro más que cae en el pavimento de la vía al mar. Seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias. ¡Gracias!